Una de las cosas más comunes es cambiar un cooler cuando un gamer allá afuera tiene una computadora nueva o compra un componente por primera vez como un procesador. El procesador es un componente, una parte primordial de la computadora que siempre se va a calentar. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de You Producciones con ustedes y yo. Y el día de hoy voy a hacer un review y un testeo de mis primeras impresiones sobre un enfriador para procesador de computadora. Bueno, hace unos meses les contaré que Red Dragon me sorprendió facilitándome un cooler, un enfriador. Y en este caso es el Red Dragon Effect o también conocido como el CC2000. Me llamó la atención que no había varios reviews online, así que decidí darle un testeo con mi computadora. Así que el día de hoy vamos a estar testeando y explicando si vale la pena o no por el precio que tiene. Ya que he visto que algunas tiendas están costando alrededor de los 40 dólares que son como 160-165 soles. Y sabemos que a esta comunidad entre profesionales y gamers les gusta iniciarse con un enfriador de procesador decente y relativamente atractivo. Y además que no cueste mucho, creo que este review les va a interesar. Recuerda que si todavía no estás suscrito a nuestro canal y disfrutas nuestro contenido, puedes estar suscribiéndote dándole clic en la campana y puedes darle like a este video para apoyarnos aún más. Recuerda que más adelante tendremos test en algunos videojuegos y una comparativa con el stock cooler de AMD y otros enfriadores más. Así que vienen tablas de temperaturas y así que no te me angusties, mijo. Aspecto físico La primera impresión que uno va a tener es de que es bastante pequeño. Obviamente tiene las pipas de cobre, disipación de hojas plateadas. En la parte superior donde termina las pipas de cobre también tiene una placa negra con el logo de Red Dragon, que sea dicho de paso también se va a iluminar al igual que el ventilador. Este enfriador es tan compacto que les adelanto que incluso con el ventilador instalado no topará ni una memoria RAM. Hablando del ventilador, mide 12 x 12 centímetros, tiene 61.5 cfm en flujo de aire y un nivel de ruido que llega hasta los 37.5 decibeles máximos según la página oficial y puede ir desde 800 hasta 1700 revoluciones por minuto. Pero honestamente si está programado en modo estándar desde el BIOS de tu placa madre, probablemente oscile entre 1000 a 1200 revoluciones por minuto. Partes e instalación Muy bien vamos a pasar a abrir esta cajita, nos abrimos por acá, sacamos esto de arriba y nos da la bienvenida el manual y un stick. En la caja podrás encontrar las siguientes partes. Bueno aparte del ventilador que ya viene armado e instalado en el cooler tenemos Una placa trasera o backplate, esta que tiene puntas amarillas para placas de procesadores Intel. Una mini bolsita de pasta térmica como para dos aplicaciones. Y también los soportes como para una plataforma de montaje AMD y soportes para montaje Intel. El tema es de que me vinieron un par extra, o sea dos pares para montaje Intel y en la verdad no tengo idea por qué. Y finalmente un par de pequeños tornillos. Instalación El proceso de instalación para mi computadora va a ser una plataforma AM4. Son placas madre socket AM4 con procesadores AMD Ryzen. Y en este caso se necesita que mantengas la placa de soporte trasero original con la que vino la placa. Además tienes que instalar los dos soportes compatibles con tu placa con los dos diminutos tornillos. Solo pon boca abajo el cooler e instálalo en la orientación correcta. Aprovechando este momento te recuerdo que no olvides sacar el sticker de protección. Si no es posible que tu procesador se sobrecaliente. Pequeña sugerencia. Antes que nada sugiero retires el ventilador del cooler para que te sea más cómodo trabajar. Y ten cuidado con esas hojas plateadas. También puedes aprovechar a ver que estos enroscables con resortes tienen cierto espacio para que juegues en el encaje correcto. Así que ten paciencia al momento de alinear más adelante. Una vez que tienes listo tu cooler con los soportes instalados aplica un poco de pasta térmica al procesador. Y ahora agarrando con cuidado el enfriador alinea los tornillos con los puntos huecos con el soporte o el backplate que ya está instalado en la placa madre. Y lo único que resta es que vayas atornillando con fuerza en modo cruzado. Ahora para plataformas Intel el soporte o backplate con puntos amarillas requiere reajustar la orientación o ubicación de los soportes. Por lo que uno tiene que verificar cuál es el correcto según qué plataforma estés usando de Intel. 1150, 1151, 1156 o 1200. Y bueno, si no. Y bueno. Dicho esto, las instrucciones del manual siento que son algo desordenadas o confusas, puede que se deba al tamaño que tiene, la organización de cuadros puede ser mejorada, pero bueno, creo que para eso están mis indicaciones en este video. Ahora si viene el testeo, primero les cuento el escenario y componentes de la computadora en la que se testeó este cooler, luego vamos con costos, cifras de temperaturas y después vamos con mi experiencia en ruido. Este test fue realizado en mi case o gabinete, el Corsair 780T Graphite Blanco donde 4 ventiladores están instalados, 12 en la parte frontal de 12 cm son simples de Corsair y 2 ventiladores NCTXT con luces RGB atrás de 14 cm cada uno. Usamos también el procesador Ryzen 5 3600 que tiene 6 núcleos, 12 hilos y va a 4.2 GHz, 16 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz y estuve usando mi tarjeta gráfica Nvidia GTX 1060 de 3 GB DDR5 y en otros momentos una RTX 3060 que me prestaron con 12 GB de VRAM DDR6. Y este cooler lo voy a comparar con otros enfriadores como para tener algo de referencia. En una esquina tenemos el enfriador Cooler Master MA610P donde puedes controlar mejor las luces RGB, es bastante grande y tiene 2 ventiladores. En otra esquina contamos con el stock cooler o el cooler que vino de fábrica con nuestro procesador AMD, el RAID Stealth. Es chiquito, no enfría lo suficiente, no tiene luces RGB y tiene un nombre del carajo. Y finalmente, no solo compararemos al Red Dragon Effect esta vez, que es de tamaño medio con un RGB sin control alguno, con un solo ventilador, sino que también pondremos algunos valores de su hermano mayor. El sistema de enfriamiento líquido, el Red Dragon Effect X, que trae su bomba de agua, radiador con dos ventiladores de 12 cm, todo full RGB. Pero esa ya es otra historia y sí, tendrá su propio review aparte. Muy bien, esto fue probado en dos épocas del año, en noches de mayo de 17 grados centígrados acá en Trujillo, Perú, y otras fueron probadas en agosto con noches de 17 a 18 grados centígrados, pero se sentía mucho más frío honestamente. Desde mi placa madre, la Asus Prime X370 Pro, hemos configurado todos los ventiladores del gabinete, en PWM o Power Manage, a modo estándar. Ahora sí, vamos con los test imitables de resultados. Ahora sí, vamos con los test imitables de resultados. Primero voy a escribir cuáles son los puntos en el lado izquierdo. Idle es la primera ronda, es donde mi procesador está en modo Tava, donde en inglés le dicen Idle o modo ocioso, por así decir, modo reposo. Luego abajo vamos a mostrar el test de máxima temperatura, después de haber exportado un video en 4K sin filtros de 5 minutos en Adobe Premiere. Justo debajo vamos a pasar un test de Grand Theft Auto V, donde ponemos las máximas temperaturas, luego ponemos Red Dead 2, luego las máximas temperaturas jugando Apex Legends, y luego un test multinúcleo en Cinebench R15, que a mi parecer son tests que no valen mucho. El primero incluido va a ser el stock cooler que vino con nuestro procesador, y debo decirte que los coolers de generaciones anteriores tenían mejor efecto de enfriamiento con los procesadores Ryzen, pero en este caso con mi Ryzen 5 3600 no enfría lo suficiente como quisiera. 43 grados en modo ocioso, y cuando está en máximas temperaturas en Adobe Premiere o en un test multinúcleo como Cinebench R15, llega hasta 85-88 grados centígrados. Y eso para mí me parece un poco alarmante, razón por la cual tuve que comprar un cooler extra en ese entonces, y pasamos a la siguiente fila, que justamente es este cooler, de Cooler Master, el Master Air 610P. Es gigantesco, tiene dos ventiladores, y honestamente sus temperaturas no fueron nada negativas, son bastante buenas, un gran contraste comparado al stock cooler de AMD. Usualmente en tareas sencillas como videojuegos, se mantiene por debajo de los 70 grados centígrados, y cuando se le esfuerza mucho, pasa un poquito por 77 o 73 grados centígrados. Debo aclarar que en Adobe Premiere si tuvo un pico de 78 grados centígrados, y solamente fue un pico porque usualmente si se mantenía en 72. Pero me deja algo fuera de foco de que este cooler Red Dragon Effect, me parece que enfría un poco mejor mi procesador. No sé si tiene mejor contacto, o un ventilador es más eficiente que dos, o de repente es que hace más buye en comparación al Cooler Master. Pero como podrán ver, las temperaturas son o similares, o un poco por debajo del anterior Cooler Master, manteniéndose en el renderizado de Adobe Premiere Pro, entre 70 y 74 grados centígrados, y casi no pasando nunca esos límites. Y como les dije, también he puesto este sistema de enfriamiento líquido de Red Dragon, el Red Dragon Effect X, y las temperaturas son bastante similares a su hermano menor, incluso algunas veces un poco por encima, lo cual me llama la atención, y aunque llega en 67 y 68 grados en Grand Theft Auto o Apex Legends, siento que la segunda instalada estuvo mucho mejor hecha, después de que cambié la orientación del cooler, de este enfriamiento líquido que más adelante ya lo veremos, pero es por eso que me parece una gran sorpresa, de que el Red Dragon Effect de esta ocasión, tiene tan buen performance, y enfría también, pero un breve recordatorio. Pasé más tiempo, meses después ya entrados en invierno, así que en agosto o septiembre, volví a probar el Red Dragon Effect, y las temperaturas que están viendo en el cuadro, son de invierno, a pesar de que en la ciudad de Trujillo, igual se mantenía 17-18 grados centígrados, como meses atrás, pero la sensación en sí, había variado un poco, entonces se sentía un poquito más de frío, si queremos ser justos, podríamos variar, entre 1 a 2 grados centígrados de diferencia, pero aún así, el Red Dragon Effect, sigue siendo uno de los mejores, así lo aumentemos 2 grados centígrados, en todos sus valores. Entonces, hay 4 ventiladores del case en total, cuando están activados hace bastante ruido, y sin ellos solamente quedarían los 3 componentes restantes, ventiladores de la fuente de poder, tarjeta y video, que son 2, ventiladores, y la del CPU cooler o enfriador del procesador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o al tipo de cambio que valga en tu país, enfría muy bien, sí, procesadores bastante fuertes, por supuesto, el único problema, es de que te puedes encontrar, a que no te moleste, el ruido, el ruido es bastante alto, si es que no tienes otros ventiladores, que le apoyen, dentro de tu gabinete, o que hice en la computadora, porque si estás solo haciendo su trabajo, va a elevarse bastante, y obviamente, para poder llegar, a esos niveles de enfriamiento, va a ser ruido, porque no es un ventilador de alta gama, por así decirlo, ¿qué esperabas? son 160 soles, por otro lado, obviamente, los colores de RGB, no se pueden controlar, y de repente, podrías, había pensado esto antes, desactivar, el color RGB, del dragón, que está en una placa aparte, simplemente evitando conectarlo, lamentablemente, el ventilador en sí, si va a mantener el color, a las finales, porque tiene que energizarse, de alguna u otra manera, así que no se puede evitar, ese arco iris de colores, a las finales, hay personas que les va a gustar, otras van a odiar bastante, este punto, entonces no lo comprarían, solamente por el hecho estético, y también por el tema del ruido, de ahí otra cosa, que yo pueda analizar, no hay otra cosa, profundidad, ya han visto la comparación, obviamente las comparaciones de ruido, van a venirme en otro video, o a tratar de hacerlo, algo más exclusivo, algo después complementario, porque si no este video, fuera muy muy largo honestamente, espero que hayan valorado, y tengan un resumen a las finales, y vale la pena, tener un cooler de este tipo, como el Red Dragon Effect, me ha gustado mucho, testear este cooler, por largo tiempo, pero de nuevo, un valor, muy especial, que me gustaría que aportes, si es que has utilizado el cooler, por favor deja tu comentario, de experiencia, que tal te ha ido, porque así otros usuarios, van a poder ver, críticas, buenas o negativas, a largo plazo, de que tan bien dura, este tipo de producto, como ustedes ha sido Yeyo, en otro video de You Producciones, y nos vemos más adelante, suscríbete al canal, para que nos aportes, chao, cuídate. y nos vemos, y nos vemos. Gracias por ver el video.